¡Ven! 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 Mucho has oído ya Y has buscado sin cesar Te preguntas qué creer De una forma lo sabrás Si tú pides Él contesta Ve a Él te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas Pide a Dios Pide a Dios Poco a poco Crecerá Y mucho más clara será Pasa el tiempo Y tienes fe A la deriva ya no vas Si tú pides Él contesta Ve a Él te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas Si es que dudas Pide a Dios Pide a Dios Y en dónde había en ti temor Dudas, frío y confusión Hoy tu fe te guiará El viento El viento El viento no te mueve más Si es que dudas Si es que dudas Pide a Dios 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 Cuалиos Seba a Dios Para evitar Verение